¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Pido que entregan mujeres! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Eh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, baby! ¡Súbe el mano, mano! ¡Súbe el mano, mano! ¡Súbe el mano, mano! ¡Súbe el mano, macho y toque! ¡Súbe el mano, palmas, palmas, palmas! ¡Claro! ¡Palmas, palmas! ¿Ok? Palmas por la libertad de expresión, ¿no sabés? ¡Palmas en contra de la corrupción en Latinoamérica! ¡Palmas! ¡Porque no hayas fronteras en este país para los latinos! ¡Palmas, palmas! y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos!